13 de agosto de 1992 Fundación del Conjunto Artístico Comunitario Corimacao Casi tres décadas llevando arte a todos los rincones de la isla Corimacao, una obra de la revolución Corimacao, una artista que estaba durante esos días en la escena para que lo ayudara a generar este movimiento artístico Y Puerto se compromete con Pautín a encaminar ese proyecto Puerto estaba de paso, estaba en ese periodo filmando su novela y se compromete a generar ese movimiento artístico y dejarle encaminado a un comandante este proyecto que se llamó inicialmente Proyecto Experimental Artístico Ciénaga de la Cámara Desde los primeros años comenzamos a convocar jóvenes contrarianos de distintas partes de Cúmica que hicieron vivir en septiembre y así comenzaron a llegar personas de distintas provincias hasta los últimos años que tenemos artistas de todas las provincias de Cúmica Sobre todo personas jóvenes porque esto es una experiencia difícil y hay personas con determinada edad donde es difícil vivir la vida de campaña las vidas que hacen que son muy duras y tenemos muchos jóvenes de todas partes de Cúmica que son los elementos que conforman el Corimacao un elenco de danza, un elenco de teatro, un elenco de música un departamento de artefacto que diseña y un departamento de ilusión y así comenzamos a presentar el invitar la memoria la переж goetà los vecinos que nos han sumado que significa la jer supports que nos han sumado Y a esos orígenes que habitaban la zona de Zapata, las crecientes tenían que constantemente estar moviendo, eran una población prácticamente nómada, le llamaban los polimacar, y de ahí viene el nombre nuestro, y es el concepto también que está bien enraizado en la filosofía de trabajo. El grupo de visita a Fidel, y es realmente gracias a Fidel que se hace esa maravillosa sede que nos tiene. Fidel llegue en el 2001, nos vamos a visitar a Fidel, va a ver qué cosa es ese polimacao que ya llevaba ya nueve años, ya el polimacao se había escuchado en toda Cuba, y es un recorrido por aquel lugar. Era un grupo muy pequeño, muy rústico, y le pregunta a Porto en ese recorrido cuál es la visión, qué es lo que él realmente quería hacer. Y él le dice que él quería ser el primer centro internacional de actos comunitarios. Y así que el comandante nos apura los recursos para construir esta sede, que es tan grande, pensando en esa visión. No solamente un grupo artístico para la CIA, sino un grupo artístico comunitario. Al mundo que también pudiera ser un referente, como mismos jóvenes de distintas partes de Cuba, habían ido a vivir una experiencia muy subgénerica. En nuestra sede también, incluidas jóvenes de Latinoamérica y del mundo, a vivir una experiencia de experimentación artística, pero con una adaptación de servicio. Nosotros hemos tenido la oportunidad de salvar a muchos jóvenes, no solamente de la CIA, sino de Cuba, porque han llegado a nuestras manos jóvenes que han estado desoliditados con el fundamento artístico, pero que han estado vinculados al trabajo, vinculados al estudio, jóvenes que han tenido problemas sociales, jóvenes que incluso han pasado por experiencias de cumplir una condena, o por experiencias de venir de familias disfuncionales. Y eso lo hemos ido conociendo con el tiempo. Y lo hemos visto llegar. Ha pasado el tiempo y después lo hemos visto otros. Hemos visto cómo su actitud, su deseo de integrarse a la sociedad, su deseo de contribuir, de superarse, de estudiar, de adentrarse a los estudios, que hemos podido ver eso de muchas personas que han llegado a nosotros. Hemos visto que hemos podido, digamos, contribuir un poco a que encuentre el examen. Ir a la cena de zapata, a vivir en la cena de zapata del mercado, a ir a guías, en campana, a dormir en colchones en el piso, debajo de una uva caleta, a que te cae en un aguacero, a bañarte con agua de un pozo, a comer sentado en una piedra. O sea, esa vocación de servicio que tienen, que tenemos los trabajadores, los jóvenes, artistas y no artistas que trabajen en Colimacá, solamente salen de un espíritu único. Es de solidaridad, de servicio, de compartir y de creer profundamente que el acto también puede ser una medicina, un antiguo para el espíritu, para el pensamiento y para la realización personal. Y hay que sumar a muchachos. No, vamos a hablar de muchachos, a personas, a seres humanos, no importa la edad. Que vean esta institución con esa mirada. No se puede ir al Colimacá a pensar que me voy a enriquecer, que voy a sacrificar. Aprender de los que saben más que yo y enseñar a los que saben menos que yo. Muchas gracias. Con el corazón, muchachos, con el corazón. Corimacá, una obra de la revolución.